hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Cheggenline vamos a hacer un nuevo episodio de Spelunking chicos ya con el tiempo hemos ido mejorando un poquito más y vamos a darle nuevamente y ver si es que logramos un mayor avance la verdad que es muy entretenido el juego pero aún hay creo que muchas cosas por aprender y creo que hay que darle duro nomás para seguir aprendiendo sinceramente ya hacía un tiempo que quizá un actor es un actor si me lo recomendó recuerden si que siempre estoy abierto a comentarios opiniones o algún juego que quieran jugar ya depende de ustedes y cosas que me digan nada más y yo encantado de hacerlo no sé si bajar por ahí la verdad a lo mejor me convenga un poco más bajar por acá porque porque el tema de la caída ahí si nos va a influir bastante y ahí ya tenemos tenemos otra baja posible wow entonces me voy a ocultar porque no quiero que me maten sobre todo los murciélagos que tienden a molestar bastante creo que una de las criaturas que más molesta la verdad si creo que si es una de las criaturas que más molesta sin duda alguna bueno no vamos a poder sacar ese pedacito de oro pero bueno si igual es bueno juntar una cantidad relativa de oro se los digo por experiencia propia a veces ayuda demasiado o el 90% de las veces la verdad no sé si quiero esconderme porque claro si no voy a tener el problema este con el murciélagos y si puedo sacar esto genial no voy a tirar una cuerda acá definitivamente no la gasto y con esto ya aunque sea sacaría más de 10.000 que no es tan tan poco y me podría ir tranquilamente con cuatro corazones de vuelta a la siguiente mira entonces tenemos ahí una trampa esto es una caída demasiado grande la verdad ah no pensé que si voy a hacer una caída demasiado grande entonces ahí me están vendiendo bombas la chica está ahí arriba así que vamos a sacarla de todas maneras me están vendiendo bombas y eso sí lo voy a comprar el machete y todas estas cosas por ahora no si son útiles no digo que no por ejemplo para cuando llegas al bosque sería súper súper útil tener de tener una pistola por ejemplo de rayos o algo así pero igual he pensado bastante y dispensado no no ir tan rápido en el tema de ir al bosque sinceramente o sea creo que se podría aprovechar hacer otras cosas en su momento que pueden ser útiles también no entonces a veces esta esta chiquita te sirve también de armas así que genial vamos a esperar saltarle perfecto entonces vamos a pasar al siguiente nivel con cinco corazones la mina número 3 no va ok esa no me di cuenta y ya me perdí dos corazones debería de recuperar aunque sea uno de ellos para tener cuatro pero bueno son cosas que pueden pasar no sé intento de que no pasen porque se imaginarán que con cinco corazones estando ya en la tercera mina es una buena recaudación voy a intentar matar esta araña no me quedo que la idea era tirarle la bomba de arriba y que se quede pegada y bueno me quedo que no hay nada que pueda hacer así que nada chicos vamos a comenzar absolutamente de nuevo esperando que esta vez partamos igual de bien que la última pero bueno como les digo a veces no siempre uno comete errores pequeños y esos errores te llevan a fracaso rotundo pero bueno no sé no creo que rendirse sea una opción para mí por lo menos ahí arriba hay dos cajas dos o sea ni siquiera una dos ese es tentador la verdad pero no sé si realmente pueda vamos a ver no sé si realmente pueda no no voy a poder o a lo mejor si a ver no no me gasté dos bombas no voy a poder definitivamente pero puedo poner una bomba ahí y me quedaría solamente una bomba y me podría bajar por acá como les digo era tentador definitivamente si lo era o sea y hay una caja de sorpresa que también es súper tentador pero nuestra bomba tendría que romper esa parte que está ahí uuuh le pegué sin querer odio cuando pasa eso y yo creo que una bomba casi va a romper el suelo completamente ya ok entonces si esa caja fueran bombas que es lo que espero por favor bien bomba no tendríamos problemas que hay otra caja incluso por favor aléjate de ahí y si bueno voy a poner otra bomba acá la verdad me estoy gastando las bombas pero no voy a pasar por ahí porque por ahí sería imposible pasarla me estoy gastando las bombas cuerdas cuerdas oro me estoy demorando demasiado y ya empezó a correr el tiempo en contra así que nada así que nada me voy a ir obviamente el tipo no va a empezar a atacar eso está claro me gustaría me gustaría me gustaría me gustaría sacar por lo menos eso que sean bombas no son cuerdas bueno entonces estamos un poco mal sin bombas porque las bombas son una de las fuentes principales de mi querido bomberman estilo voy a echarme para atrás eso está genial uno de los principales factores de poder rescatar a la princesa es la bomba wow casi me caigo ahí y bueno en esta parte no voy wow voy a perder un corazón no voy a poder rescatarla porque claro no tengo bombas si tuviera bombas lo hubiera podido hacer pero no sin ellas no es muy complicado por ejemplo que en este caso está bien en este caso ya está acá y yo podría tranquilamente llevármela no no hay ningún problema lo bueno lo bueno es que si te quedas sin bombas por un lado siempre hay una forma de escapar o sea nadie te dice que no la hayan claro pues si no sería imposible tendrías que guardarlas constantemente y sería una mala jugada la verdad y por qué te venderían a un tipo bienvenido aquí compra eric no tengo la plata suficiente eric te compraría sinceramente nunca he comprado a eric y no sé entonces voy a tratar de juntar esos 8000 pero ya los tengo genial ahora voy a comprar a eric vamos a ver que nos trae eric no nunca había comprado a eric no o sea en realidad nunca nadie entonces no voy a saltar muy lejos o sea wow ok me eché dos corazones espero que este salto no sea tan grande voy a recuperar un corazón por ende voy a tener 3 y eric esta que se golpea constantemente supongo que es otro personaje más o a lo mejor no no lo sé pero bueno eric viene conmigo y va a ser bueno si va a ser de gran ayuda la verdad wow wow pero eric por qué haces eso chido pensé que me había quitado la vida a mi sinceramente wow esto está bien complicado la verdad como voy a bajar por ahí o sea te la ponen te dicen sabes que no me gasto una cuerda ahí o sea voy a tener que hacer magia porque no hay otra o sea y acá es lo mismo y wow no voy a poder lograrlo chicos sinceramente creo que no em o sea por lo que veo me la han puesto bastante difícil me la han puesto bastante difícil se me la han puesto demasiado difícil en ese sentido o sea o sea está bien puedo tener a eric todo lo que ustedes quieran pero me quedo sin bombas que es mi mayor recurso y que saco y que saco más encima no entiendo o sea no entiendo realmente a veces no hay momentos donde digo bueno te lo ponen demasiado complicado en ciertos aspectos no digo que sea que sea imposible pero como voy a bajar por ahí si no tengo las bombas sin que me haga daño no podría o sea es como que no podría la gente no no hay forma alguna de poder bajar por ahí sin hacerme daño sobre todo si no tengo como ocupar las bombas a veces no hay tiendas o sea me vendían a eric ok ya y que me sirve eric me puede defender pero a veces es medio tonto entonces no se si me sirva tanto tampoco o sea por lo menos en mi opinión no se si sea tan útil voy a gastar una bomba acá no lo veo tan útil sinceramente entonces si estoy rompiendo acá simple y llanamente son es por los corazones o sea por los corazones para que por la por el oro pero eso no eso no no quería que pasara eso eso es lo único que no quería que pasara pero bueno pasó era solamente por el dinero la verdad no era por otra cosa tener un poco más de dinero podría ayudarte en de o sea es relativo pero podría ayudarte porque claro si te toca un lugar donde no hay una tienda o te venden a una eric no te va a servir aquí bueno aunque sea recupero un corazón y espero recuperar otro sinceramente tengo esta araña gigante le va a tirar una bomba y eso me va a ayudar bastante entonces ahora si lo hice bien entonces esas bombas ahora se van a pegar a cualquier sitio si yo quiero romper algo que está arriba o sea arriba mío voy a poder se dan cuenta se va a pegar voy a poder bajar y todo tengo tengo dos cuerdas debería pensar bien en el tema de utilizar bueno ahí está ella ok eso es perfecto está justo abajo justo justo abajo mío entonces no voy a gastarme esa cuerda voy a ver si es que puedo atraer a la araña pegarla así y ya bueno no voy a ir para allá sinceramente no voy a ir para allá necesito guardar ese corazón no sé como sea necesito guardarlo entonces tengo demasiado demasiado oro para mí 28.000 es bastante y tengo que lograr en alguna forma de poder eh eso sacarla sin morir entonces me voy completo los tres corazones nuevamente eh y me quedan cinco bombas aún así que no estoy tan mal voy en la tercera huevada waa waa ahí ya pierdo todos los corazones entonces nuevamente estamos en la interrogante de que podríamos lograrlo y eso si choca con algo lo más probable es que explote entonces te venden cosas que a mi opinión sinceramente no sirve mucho ya ok no puedo creerlo eh este va a ser el último intento chicos o sea estoy tratando de hacer lo mejor posible pero me juegan contra ciertas cosas que no puedo evitar este es como como se los dije en un episodio es como un tipo bomberman a la vez Isaac también ehm un aspecto parecido así como que tiene estas dos cosas que generan este esta dificultad en el juego en el juego y constante vas pasando vas ganando más dificultad pero la diferencia entre Isaac y este es que Isaac vas podiendo tener mejores herramientas en este también ojo pero el tipo de herramientas es totalmente diferente o sea aquí en cierto modo o compras bombas o compras guantes de escalar o compras eh no sé por ejemplo esta pequeña ¿cómo se llama? brújula que te llega al sitio o compras algunos lentes que te dan una visión pero no son grandes tipos de cosas o sea en Isaac si te dan una ventaja y te van ayudando un poco más pero no sé cada juego tiene un concepto totalmente diferente al otro ¿no? entonces voy a agarrar esta piedra y voy a tirársela porque creo que es lo más probable y lo mejor que puedo hacer eh y voy a tirar una bomba entonces entonces estamos bien eh em o sea en cierto modo funcionó la idea no como quería porque no era como quería pero bueno funcionó entonces nuevamente estamos con mucho oro no 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 y ese es el el ídolo de la muerte ese es el ídolo de la muerte wow a punto de morir a punto a punto, a punto este ídolo baja está a un nivel dios les voy a venir por acá solo por el aspecto de las monedas ya sé que está ahí mi chica pero voy a primero dejar el iodo que nos va a dar plata ya ok venden ok venden la botella esta que te da ya vos pero por favor quédala ya ok ya perdí todo no puedo comprar y ese es un aspecto muy negativo chicos me queda solamente una bomba ya no hay forma de rescatarla y tampoco hay forma de que este tipo se calme lo primero que va a hacer es querer matarme yo no sé si pueda hacer algo la verdad nada no puedo hacer absolutamente nada wow me fui justo perdí el arma pero ya con eso sepulte la oportunidad de poder comprar cualquier tipo de cosa o sea que no no voy a poder comprar absolutamente nada entonces eso ya es un factor negativo en el juego esperemos que no está agresivo si es que no está agresivo genial miren sale wanted sale un cartel mío pero y ahí está uno ya no hay nada que hacer así que nada chicos eso va a ser por lo que soy el video de hoy espero que les haya ay disculpen espero que les haya gustado ya saben suscríbanse a mi canal déjenme like si el video comenten debajo de él y ya saben que se pueden unir a TGN y va a comer el link que se unen del equipo le hacen click los va a enviar a la página eh simplemente le escriben un correo de ellos esperan su respuesta si es que quisieran unirse TGN es un sponsorship que les va a ayudar bastante es un sponsor gamer les puede hacer publicidad y todo si los aceptan y realmente quieren unirse a ellos les van a decir que firmen un contrato antes de firmarlo leganlo asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren y lo que están buscando así que nada chicos espero que les haya gustado y los veo en un próximo episodio de un capítulo más de Spelunky cuídense de